Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Fuerte y claro, Melissa Paredes pide perdón y reconoce que cometió un error No soy una santa y nunca lo seré El fruto de un amor que en su momento fue lindo, ¿no? Y ese es un gran recuerdo Melissa Paredes reapareció hoy en América TV Y reconoció que cometió un error tras el ampai que protagonizó con Antonia Aranda Lo malo fue salir a hablar tan pronto Y quizá no exponer tanto a mi vida privada Fue un grave error que tuve Dijo en referencia al programa América Hoy Donde se presentó al día siguiente del ampai Pido perdón a todas las personas que se sintieron tocadas con mi tema Por una imagen que yo tenía Por como ustedes me veían Pero como las personas que realmente me conocen saben como soy No soy una santa y nunca lo seré Asimismo, Melissa Paredes recuerda con nostalgia al gato Rodrigo Cuba Nosotros te hemos conocido amando a un hombre Con el que te casaste y tuviste una hija Le cuestionó Maju Mantilla a Melissa Paredes En su reciente entrevista en En Boca de Todos La modelo se llenó de nostalgia y dedicó emotivas palabras a su ex esposo Rodrigo el gato Cuba Además la ex conductora de América Hoy reveló que jamás perdonaría una infidelidad a Antonia Aranda Porque si él saca los pies del plato es porque ya tomó una decisión Pero hasta el momento no ha tenido indicios de que su activador le esté sacando los pies del plato Sin embargo jamás pondría las manos al fuego por él ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye